Me dijera que he hecho una campaña electoral ofensiva y engañosa, que es precisamente lo que le acaba de decir la Junta Electoral a Podemos. Que con todo el descaro del mundo utiliza mi foto, la mía, que no es la de mi hermano gemelo que hoy me acompaña, no, no, sería el mismo efecto legal yo creo, que sería lo mismo, solo faltaba que pusieran una foto y que dijeran que no, que no, que lo han hecho a posta, hombre, bromas la justa, pero no sé si saben, con su foto nunca podrían utilizar una campaña de otra empresa. Si para vender melones buenos de Tomelloso utilizaran la foto de la competencia sería publicidad engañosa, ¿no? Pues es lo mismo. Muy mal deben andar, ¿eh? Y muy desesperados deben andar en Podemos. Y sobre todo se equivocan de adversarios porque lo único que pueden terminar consiguiendo con esto es que termine ganando, como les ha pasado en las generales, que sus diputados se los terminen quedando box y de esa manera que les salga no el tiro por la culata. Gracias. Gracias. Gracias.